Mi ciudad es Chinampa en un lago escondido Ese ensangle que busca en donde ha servido Reilete que engaña la vista al final Baila el sol del tequila y de su valentía Que es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos que cuida un castillo Monumentos de gloria que velan su andar Baila el sol del tequila y de su valentía Que es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color Baila un sol con sarape y que nace meteado Que en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor Por las tardes con la lluvia se valla su piel morena Y al desatarse las trenzas Sus ojos tristes se cierran Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Baila el sol del tequila y de su valentía Que es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color Es un sol con penacho y sarape peteado Que en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor Solitaria camina la vigina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar Altanera preciosa y orgullosa no Permite la llorar Permite la llorar consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa camina y nos mira sin vernos jamás La vigina Tiene pena y dolor La vigina No conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa no Permite la llorar consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Música 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 Preciosa y orgullosa no permite que la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él 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 Ay, caray, caray Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es Hizo Dios un sárape bordado con sol Y del cielo un sombrero de charro moldeó Luego formó las estrellas con unas escuelas Y así a mi tierra vistió Ay, caray, caray Qué bonita es mi tierra, qué bonita Qué bonita es mi tierra, qué bonita es mi tierra Qué bonita es mi tierra, qué bonita es mi tierra